Así como la silla de los gracias, dice Si señor, yo soy de rancho Que chulada, no? Donde quiera piensa que soy europeo Europa, Michoacán Dicen que soy italiano No, Italia, Michoacán Adios muchachos Si señor, yo soy de rancho Soy de montes y a caballo Soy nacido y criado en el monte Entre breñas y gados Me la he navegado el olor al ganado De la montegreña El cantar de los gallos Con frijoles Y agua es cal Mis padres me dieron crianza No ocupé más que humo El catre y una cobijona Para las heladas Y cuando apretaba el olor El macizo en el río me bañaba Pero también me gustan Las marcas vestirme a la moda Comprar buenos carros Aunque mi dinero sea de rancho Aquí vale lo mismo Yo me lo he ganado El cerro forrado De la montegreña Costales llenando En un racer O a caballo O a una troca ganadera No importa cual sea de motivo El terreno La brecha por la carretera Y si ando bloqueando Nomás con plebitas La que a mí me espera La Virgen de Guadalupe De un sal jodas De un sal jodas en el pecho Es cierto que soy muy estrella Y aunque soy muy breve También soy muy serio Si se ha preguntado Por lo mujeriego Viene de mi abuelo Con orgullo digo Soy de rancho Y si he visto de marca No olvido el pasado Los consejos de un hombre Muy trucha Muy agradecido Mi padre adorado El cerro es testigo Que allá en el sausello Yo me lo he rifado Muy agradecido ief